¿Cómo se espera un equipo de profesionales de distintas disciplinas para trabajar sobre el bienestar de las personas de una manera integral? Contamos con seis programas diferenciales, cuyos nombres son provocativos de las necesidades esenciales de los seres humanos. El primero de esos programas tiene como nombre Alegría, y a través de estos programas que contiene Alegría, trabajamos sobre el estrés, sobre la ansiedad, sobre la depresión y sobre los factores psicosociales de enfermedad cardíaca. Otro de los programas es el programa Pasión, que está vinculado a los problemas de sobrepeso y obesidad. Pasión es el hilo conductor de todas las actividades que incluyen en este tratamiento. Pasión por tu identidad corporal, pasión por tu identidad de personalidad y pasión por el cuidado de lo que sos, un ser humano. Otro de los programas de los seis es el programa Transformación. Está vinculado a factores de estrés crónico en relación a las alteraciones y conflictos afectivos, en relación a un aspecto de la personalidad que tiene que ver con individuos, que una de sus características es el alto nivel de exigencia y la baja tolerancia a la frustración y lo que eso representa en términos adaptativos. Tenemos el programa Pienso, especialmente para aquellos que sienten, actúan y después, de acuerdo al resultado, piensan. El programa Pienso trabaja sobre cuatro emociones básicas. El miedo, la culpa, el enojo y la tristeza, especialmente cuando esas emociones atrapan y alteran la vida. Y finalmente tenemos un programa breve que es Bienestar, que es una muestra gratis de lo que nosotros hacemos para que la gente vaya desprendiéndose de síntomas molestos y analice la posibilidad de venir a hacer algunos de los programas antes mencionados. De manera tal de que las actividades en nuestro centro tienen una duración de cuatro días en el programa breve y en cualquiera de los otros programas que nosotros mencionamos, ya sea Alegría, Transformación, Pasión, Pienso y uno más que me estaba olvidando, justamente, que es el programa Revolución. Y tiene que ver este programa con las adicciones sociales, tabaco, alcohol, marihuana y alguno otro elemento alucinógeno que nosotros vamos a tratar aquí en función de las condiciones que tenga ese paciente al igual que el de los otros tratamientos para saber si el nivel de complejidad puede ser atendido en lo que nosotros ofrecemos en este lugar. De manera que el centro, o LIFE, está enclavado en un predio de 20 hectáreas con 48 cuartos, con un spa de más de 650 metros, cuatro piscinas a disposición y, por supuesto, canchas de fútbol, canchas de tenis y un circuito aeróbico de dos kilómetros dentro del mismo predio, juntamente con otros circuitos que quedan fuera del predio. Así que, definitivamente te esperamos. Este grupo humano tiene un profundo deseo de ayudarte para que cuando estés aquí, lo corrobores, lo disfrutes y puedas irte con los beneficios de nuestros tratamientos.